La trova llegó a las calles Cienfuegueras luego de dos años de pausa. Artistas consagrados y noveles de todo el país se reunieron para socializar su quehacer, donde la hermandad fue el centro y el público cienfueguero el mejor receptor. La lluvia hizo de las suyas, mas los encuentros no se detuvieron. Este festival significa para mí, como quiera que sea, una percepción de cómo está la trova en Cuba y un reto también para estar a esa altura. Es un festival que tiene muchos invitados, Politi Baña, Buena Fe, Doni Ávila, de algunos músicos de la Truntiviti, Yace Giral, Yace Rodríguez con Café Pilongo. En fin, y bueno, los nuestros acá de Cienfuegueras, los amigos de siempre, todos los que se han acercado y que han querido hacer un espacio, un concierto, acompañados a los demás, y bueno, así lo hemos ido construyendo el festival. En esta ocasión, uno de los espacios más novedosos resultó la cita realizada en la Sala Guanaroca, donde la combinación de música y artes escénicas sumó a los niños al festival. Creo que la atención a la música, hecha específicamente para los niños y las niñas, y bueno, en general para toda la familia, porque los padres, los abuelos, los tíos, los acompañan a ellos también, y pensar en una canción hecha para toda la familia, y en especial para los niños y las niñas, siempre va a ser algo muy importante, porque es el futuro, el futuro nuestro. A golpes de guitarra, los acordes de cada concierto recordaron a Lázaro García, quien fue mentor y guía de muchos trovadores que participaron. Al sur de mi mochila regresará la Perla del Sur, cita que tiene a la trova como eje central. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríguez, Noticiero Cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!